Ecolaber TV Internacional, se complace en presentar a su equipo de trabajo, director, productor y presentador, Luis Berresueta, presentadora, Reynel Isabel Albán, reportero, Búho Mesa, camarógrafo, Miguel Ángel, fotografía, Celia Ramos, editor general, Diego Berresueta, Ecolaber TV Internacional y Austral, ETV presenta por primera vez, su programa número uno, Sentimiento Ecuatoriano. El grupo que voy a presentar en este momento, es este gran pianista quinteño, David Jaque. Los integrantes, Jorge Moya, cantante, aplauso para Jorge Moya. Brandon Moya, guitarra eléctrica, aplauso para Brandon. Alex Santamaría, en el bajo, el gato, aplauso para el gato. Sebastián Lagos, en la batería. Ahora sí, agárrese donde pueda, o simplemente usted que vino con su novio, o con su novia, abrácele fuerte, ¿sí? Y dígale cuánto le amo, cuánto le ama, dígale mamita, cuánto te quiero, cuánto te adoro. Perdóname por todo el daño, perdóname por todo el daño que te hice, pero de aquí en adelante, me postro a tus pies y te dedico a esta canción que trae el grupo Memories. Señoras y señores, aplauso para recibirnos. Segundo, tres, diez, diez. Bueno, agradecer para nuestra gente de Radio Escucha, de Radio Bristol, el público selecto de siempre. Un saludo especial al economista Ricardo Rodríguez, al licenciado Gerardo Quintanilla, y por haber dicho que ha sido posible la presencia que importe en las almas, a ustedes mismos. Música 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 Ahora yo te pido, te de desolvido, por tu amor Porque no vale la pena, que volvamos a empezar Es mejor que terminemos, aunque tengamos que llorar Señor, yo te pido, te de desolvido, por tu amor Porque no vale la pena, que volvamos a empezar Es mejor que terminemos, aunque tengamos que llorar Luis Garazuela del programa número uno, Sentimiento Ecuatoriano Amigo, te deseamos lo mejor de los éxitos de tu programa Y a su productora de campo, la señora Elizabeth Albano Próximamente estaremos en la actual televisión A los hermanos pencanos, próximamente vemos por allá Fuerte las palmas para Pinto